hola amigos esto es tutoriales de requinto en esta ocasión voy a complacer una petición para uno de mis suscriptores él es mauricio herrera y solicitó la canción de la huella de mis besos de los dos oros de estos dos solos hemos tenido ya algunos tutoriales ellos en las grabaciones que ha tocado hacer los vídeos los tutoriales ha coincidido con que usan un una arpa o un arpa y un poquito de requinto este también es el caso en esta ocasión entonces voy a hacer lo del arpa con el requinto y trabajo solucionado aunque ya les explicaré dónde va y muy bien como tenemos capo atrás en el quinto si estuviera en el segundo estaríamos en mi estamos en sol mayor en la guitarra tocaremos sol mayor aquí vamos a tocar la mayor en el requinto del quinto traste entonces vamos a verlo muy bien como todas las instrucciones de los dos oros son muy cortitas y muy concisas normalmente están están hechas en base a la melodía que a la melodía de la canción y a partir de ahí se hace pero esto no es el caso esta primera parte se hace con el arpa o sea que aquí en lugar de yo tocar terceras ellos están tocando sextas o mejor he hecho casi todo el acorde ¿no? o mejor he hecho casi todo el acorde ¿no? o algo así suena pero nosotros lo vamos a tocar como si fuera re quinto entonces toca hacer terceras aquí al acompañamiento a pinúmero empezamos para a la finalzada a la finalzada eso que es aquí en la cuerda traste muy bien y de ahí empezamos entonces, tocaríamos esto ya sabemos que son terceras, son terceras porque es la nota de Re, por ejemplo en este caso Re, Mi y Fa sostenido de aquí 1, 2, 3 son terceras, a veces las terceras son mayores, como este es el caso, tercera mayor de Re a Fa sostenido, ya ves son terceras menores, de Re a Fa natural, donde decimos terceras abiertas estamos hablando de terceras menores y terceras cerradas, aquí que se ve, son terceras mayores hay otras terceras mayores como estas, por ejemplo aquí, estas son terceras menores y así sucesivamente ya lo explicaremos, entonces empezamos aquí luego ¿sí? entonces es a� a 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 Gracias. 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 Gracias.